Hola que tal curiosos y curiosas del universo Star Tificer Aquí vuestro ciudadano La Parca Gaming y hoy vamos a explicar cómo comprar y jugar a este increíble, único y fascinante juego de Star Citizen Antes de nada lo primero que vamos a comentar es saber de qué va Star Citizen y qué es lo que nos vamos a encontrar si decidimos comprar este juego Star Citizen es probablemente uno de los proyectos más grandes que se está creando en la industria de los videojuegos Con una temática de naves espaciales, roles socioeconómicos y un universo libre donde cada jugador maneja a su personaje con un nivel de realismo Que se acerca mucho al de una película de ciencia ficción Existirán mecánicas de exploración, comercio, salvamento, combates en tierra, minijuegos de competición y muchas cosas más Todo esto en un universo vivo y en constante movimiento Donde podrás ser un simple piloto de entre los millones que pueblan la galaxia Como un héroe o un villano que vive del beneficio de sus fechorías Chris Robert, CEO y fundador de este proyecto Ha creado otros títulos ambientados en la misma temática como es la saga Wing Commander Aparte de participar en la industria de fines sobre películas que están relacionadas con este mismo género El juego multijugador encartaremos a nuestro personaje Donde lo equiparemos con armaduras y armas para poder defendernos mientras estemos en tierra Luego dispondremos de muchos tipos de naves para poder llevar a cabo el rol que más nos guste Como puede ser un mercenario que ofrece sus servicios de escolta y protección Un explorador que quiera descubrir mundos y utilizaciones nuevas Un médico para poder salvar la vida de aquellos personajes que hayan sido derrotados Eso sí, a un módico precio O un pirata que salte naves de mercancías para poder uniquecerse de su botín Y miles de roles más que encontraremos dentro de este universo Todo lo que logremos y consigamos en Star Citizen repercutirá en algún modo dentro del universo Bien sea por subir tu reputación y ser un renombrado piloto de combate O ya sea por modificar la economía en los precios dentro de una galaxia Sacando con ello enormes beneficios El juego Star Citizen está dividida en dos partes El modo online que ya hemos explicado y estamos viéndolo ahora mismo Y el escuadrón 42 que vamos a ver a continuación El escuadrón 42 se trata del juego single player o modo historia ambientada en el mundo de Star Citizen Donde el jugador se pondrá en la piel de un piloto novato de naves de combate En una época donde los humanos están en guerra con una raza alienígena llamada los Bandul Es un juego independiente del modo online Con tres episodios con más de 70 misiones en cada una de ellas Y con un contenido jugable de más de 20 horas por episodio Este juego cuenta con un reparto de actores famosos como Gary Oldman Que lo encontraremos en la gente B-Shop Mark Hamill Que es Luke Skywalker en Star Wars Liam Cunningham Que hace de Sir Davos en el juego de trono Y otros tantos famosos conocidos internacionalmente Tanto ya sea por realizar películas como serie Con respecto al escuadrón 42 Cuando finalicemos el modo historia conseguiremos el título político de ciudadanía de la UE Título que se verá reflejado en el universo persistente o modo multijugador Sin duda alguna este va a ser un juego que deberían tener todos los amantes del universo Star Citizen Y si os interesa más adelante os explicaré un pequeño truco Para conseguir todo el pack de la manera más barata Veamos el vídeo 2 2 2 2 3 2 3 Va a ser ¿Has sido perdidos? Cada y cada uno de ustedes ha demostrado que ustedes se han demostrado de nuevo. No vamos perder el sistema. No vamos deslizar. No vamos. ¿Tienes un punto? Voy a estar ahí. Dile a mi y dile a mi. ¡Veremos ganar! ¡Porque tenemos que! ¡Fuuu! 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 Yo no sé cómo lo veréis chicos, pero yo ya lo tengo. ¡Fuuu! 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 Y ya simplemente tendremos que rellenar los campos que tenemos aquí delante. En primer lugar tenemos la información privada donde irá nuestra cuenta, nuestra ID, en la contraseña y el email que yo aconsejo crearnos un email nuevo. En la parte derecha tendremos la información pública donde estará nuestro handle que será el link que todos los jugadores podrán encontrarnos dentro de la web. Importante es el código de referido que será el siguiente por si queréis ganar de manera gratuita y con el crédito gratis. Aquí escribiremos STAC75FZBTR2, os lo dejaré también en el link de la descripción del vídeo. Una vez finalizado, vamos a la parte de abajo, aceptamos las políticas de privacidad y le damos aquí en Enlist Now. Os llegará de repente un correo para activar vuestra cuenta. ¡Y ya está! ¿Veis lo sencillo y fácil que es poder crearse la cuenta? ¡Es muy simple! ¡Ya estamos dentro! Ahora iniciaríamos la sesión dentro de la cuenta y nos faltaría comprar el paquete que nos permite entrar en el mundo online. Para ello nos vamos donde pone Play Store en la página principal y aquí encontraremos los paquetes de juego. Primero tendremos que adquirir el paquete de juego que nos da acceso al mundo online, el cual nos vendrá con una nave starter. Luego podríamos comprar el escuadrón 42 o ambos paquetes por 65$. Pero siempre teniendo en cuenta que para poder acceder al juego necesitaríamos el propio paquete de juego que nos da acceso. Una vez lo tengamos ya podremos adquirir naves independientes. Muy bien, a partir de ahora tenemos que estar muy atento para poder seguir los pasos y rectar el siguiente truco. En primer lugar tenemos que tener la cuenta creada sin ningún paquete. En caso de tenerlo deberíamos de quemarlo y tener una disponibilidad de 85$. Luego en el día 1 compraremos el escuadrón 42 y añadimos antes de la compra el addon del juego starter por 20$. Y efectuamos la compra. En el día 2 quemamos el paquete escuadrón 42 recuperando de esta manera los 45$ que gastamos. En el siguiente paso lo que haremos será comprar el paquete Mustang Alpha y añadir por 20$ más el addon del escuadrón 42. De esta manera tendremos los dos paquetes por 20$ cada uno. En el día 3 quemaremos el paquete de la Mustang Alpha para poder comprar una nave suelta con un valor total de 45$. En resumen lo que obtenemos es el paquete que nos da acceso con la nave Aurora MR más el escuadrón 42 por un total de 40$. Y luego podremos elegir una nave suelta por un valor de 45$. Si añadimos 5$ más podremos adquirir la Avenger Titan. Finalmente para realizar los pagos a través del Store Credit deberemos chequear la casilla donde pone Credits & Coupons. Si eres de Canarias evitarás pagar el paquete. Si os ha gustado este vídeo darle un buen like y escribir en los comentarios cualquier tipo de dudas que tengáis. Ah y no os olvidéis de suscribiros a este fantástico canal. Chicos nos vemos en el universo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.